El premio Planeta 2021 con el título Ciudad de Fuego de Sergio López corresponde a la novela titulada La Bestia, de Carmen Mola. Carmen Mola y La Bestia. Hay más sorpresas porque detrás del pseudomio Carmen Mola se encuentran los escritores Jorge Díaz, Agustín Martínez y Antonio Mercero. Esto es algo inédito en la historia del premio Planeta, que haya un pseudónimo escondiéndose detrás de otro pseudónimo. Y además acabamos de desvelar otra noticia. Todos sabíamos que Carmen Mola es un pseudónimo, pero resulta que hay tres hombres detrás. Enhorabuena. Buenas noches, sí, qué mogollón de gente. Buenas noches, enhorabuena. Por aquí, por favor. Buenas noches, enhorabuena. Bajo el pseudónimo de Carmen Mola, estos tres escritores han escrito, o sea, es una trilogía a la cabeza de la cual se encuentra la novia gitana y la última ha sido la nena. Autores de mucho éxito. Procedemos a realizar la fotografía. Bien.